Es como volver al amanecer Después de andar por la ciudad Es como saber que algo va a pasar Me puedo enamorar Es como ir a ver el atardecer Cuando el sol cae en el mar Es como sentir por primera vez Que te voy a besar Te quiero así Así ya sos parte de mí Y desde que te vi Vivimos juntos muchos sueños Y hoy estás aquí Es como buscar en la oscuridad Saber que te voy a encontrar Es imaginarte una sola vez Que te voy a abrazar Te quiero así Así ya sos parte de mí Y desde que te vi Vivimos juntos muchos sueños Y hoy estás aquí Es como cantar Mi mejor canción Que yo hice Que yo hice Y vivimos juntos Muchos sueños Y hoy estás aquí Muchos sueños Muchos sueños Y hoy estás aquí Te quiero así Te quiero así